Acá estamos trabajando en la organización de la RIO, va a empezar la semana que viene, así que bueno, estamos un poco a full, y los cursos empiezan el lunes ya, los profesores empiezan a llegar el domingo, así que bueno, estamos todos ajustando los detalles de los cursos, etc. ¿Cuáles son los cursos, los temas que se van a estar trabajando? Los cursos son específicos a temáticas de computación, que son importantes para la actualidad, por ejemplo, uno es sobre cómo se comunican, digamos, cómo se hacen las comunicaciones cuando tenemos constelaciones de satélites, básicamente se hace una red en donde se transfieren los datos, y es algo que no es simple, pero se utiliza mucho, bueno, todos hemos escuchado hablar que en la actualidad la comunicación satelital es muy importante. Después hay otro curso que es sobre sistemas concurrentes, los sistemas concurrentes son comunes en la actualidad, aunque no todos sepamos, pero por ejemplo cuando uno usa una computadora lo que pasa es que hay muchos procesos, muchos programas corriendo al mismo tiempo, y eso es computación, digamos, que se llama concurrente, y sobre ese tipo de sistemas es muy difícil razonar, entonces bueno, este curso provee toda la teoría y la práctica de este tipo de software. Y el otro curso es sobre sistemas que usan probabilidades, que si bien uno por ahí lo escucha, dice para qué puede llegar a servir, se utiliza muchísimo en inteligencia artificial en este momento. Bueno, ese curso va a hablar un poco de eso. ¿Los docentes de qué lugares son? Los docentes tenemos un docente de la Universidad de Córdoba, que es Juan Fraire, que va a dar el curso sobre internet satelital, y tenemos dos docentes, uno que es de la Universidad de Tuente, de Holanda, que él va a dar el curso sobre sistemas probabilísticos, y tenemos un docente alemán de la Universidad de Agen, que va a dar el otro curso de sistemas concurrentes, o sea que tenemos dos, uno holandés, uno alemán y un cordón. ¿Están abiertas las inscripciones para los interesados en participar? Sí, las inscripciones siguen abiertas, digamos, se pueden inscribir incluso el mismo lunes, igual recomendamos a todos que entren a la página web y se inscriban lo antes posible, la página web, la digo de vuelta, es dce.exa.unrc.edu.ar barra río, ahí encuentran toda la información de la escuela, y hay un formulario en el cual se pueden registrar. Las inscripciones son gratuitas para todos los miembros de la Universidad Nacional de Río Cuarto, o sea, docentes, no docentes e investigadores, así que se pueden inscribir, y para los estudiantes de las universidades nacionales que no sean de la Universidad de Río Cuarto, es bastante accesible el precio y hay becas también. Así que bueno, les sugerimos que visiten la página para más información y que si se quieren inscribir, que se inscriban.